La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz ha hallado 233 migrantes centroamericanos hacinados en un camión abandonado en una autovía entre Veracruz y Tabasco. Los viajeros procedentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Belize llevaban al menos 12 horas dentro de un trailer inmovilizado en una carretera del municipio de Las Choapas a unos 300 kilómetros de la frontera entre México y Guatemala. Algunos de los migrantes que utilizan estas vías para atravesar México y llegar a Estados Unidos presentaban signos de deshidratación y fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración.